Mujeres de otras ciudades, no quiero más serenatas Mujeres de otros bajones, no fueron tan abogadas Como son las de Viquito, cruceros de su cielito Como son las de Viquito, cruceros de su cielito Que quien te gato no se ve, no pueden vivir sin perder ¿Qué? ¿No es? ¡Que vivan conmigo de casa! Romántica Viquito mío, tu nombre no hay canciones De notas de un rocío, poemas y ruiz señores Que quien te gato no se ve, no pueden vivir sin perder Que quien te gato no se ve, no pueden vivir sin perder Mujeres de otras ciudades